¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de coordinación motriz. ¿Ya vieron mi mesa de materiales? Estas hojas nos van a ayudar para realizar el ejercicio al ritmo de la música. Y estos objetos de acá, que son los dados, nos van a ayudar a marcar el golpe. Cuando los dados se encuentren dentro de alguna hoja, indica que vamos a hacer un golpe. Y estas rueditas nos van a ayudar para marcar aplauso. Si la ruedita está en una hoja, significa que vamos a aplaudir. Y si el dado está en una hoja, significa que vamos a dar un golpe. Escuchemos con atención la canción, observemos el video y lo vamos a realizar. Escuchen, vamos a empezar. Escuchen, vamos a empezar. Escuchen, vamos a empezar. Y bien niños y niñas, ¿qué les pareció la actividad? Lo que trabajamos fue la coordinación motriz y con ayuda de la música realizamos el ritmo y las pausas. El ritmo no los marcaba las manos cuando nos íbamos poniendo encima de las hojas. Y el pulso eran las pausas que hacíamos al momento de aplaudir o al momento de dar un golpe. Espero que esta actividad les haya gustado y hayamos aprendido.